La ciudad de Guadalajara Ernesto Fierro Ahí Kevin Enriquez Ahí montando En la puerta 1-2 A poco contando Buah, R.J. Y bueno, amigo R.J. Ahí con más Nosotros montando Este bonito A masa Buah, R.J. Como diciendo Y el cuarto Caballo del Pueblo El Cantimplas De cuadra Sierra Brava De allá de Mero Majalca, Chihuahua Y bueno, amigo Ernesto Fierro Ahí Kevin Enriquez Ahí montando En la puerta número 2 A Cuadra Toros Mientras Mauro Salcedo Va en la puerta número 6 Vamos a ir entrando Cuadra R.J. Mauro Salcedo Montando Este bonito Alazán Por el lado derecho Y por el lado izquierdo Viene Cuadra Toros Y monta Kevin Enriquez A Cuadra Toros Con Kevin Enriquez Y aquí Mauro Salcedo Montando ¡Viva la bomba! 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 Gracias. 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 Gracias.